Definitivamente los jóvenes desde que inician sus labores, algunos están desde preescolar, otros iniciaron en primaria y ya en los últimos años intensificamos a través de los maestros que son los que lideran cada una de las áreas y con el grupo educativo del MERPARDO. Ellos hacen sus simulacros, van a sus cursos, hacemos intensivos y desde cada una de las áreas se generan las diferentes actividades para poder lograr los resultados que estamos viendo. La verdad esperaba más, esperaba un poquito más, pero quedé contenta con el puntaje que saqué. Siempre hay que esforzarse más, nunca es suficiente, se puede aspirar a más. Sí, yo iba preparado para sacar un buen puntaje y esperaba sacar uno más alto.